bueno amigos de los tenemos subasta esta pareja de corona de calidad de gente una camboñanita bien bonita calidad y este macho con despuntes negro al final en la cola la calidad es en para mi bobetero espero que les guste esta parejita en coronas en subasta hasta luego se les quiere